Dios te dice hoy, recupera la paz que has perdido con este mensaje. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan capítulo 14, verso 27. Querido hijo mío, ¿sientes que el enemigo te ha arrebatado la paz? ¿Te has sentido agobiado estos últimos días y sientes que tu esperanza y tus fuerzas desfallecen? Yo sé muy bien lo que sientes, porque nunca te he dejado solo. Mi mano de amor y de poder siempre ha estado contigo, rodeándote y dándote el valor para continuar. Pero también debes saber que, a pesar de tus luchas y tus batallas, yo soy el Shalom, el Dios de paz. La paz que te he dejado no es como la que el mundo da. La paz que yo doy es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Piensa en este día, en cuál estación de la vida perdiste la paz. Dónde se te perdió esa ganas de perseverar hasta el fin y de no retroceder jamás. Recuerda que mi anhelo es que tengas una paz verdadera. Por eso envié a mi Hijo al mundo, para reconciliarnos contigo y para que podamos acceder a las promesas de paz y de gozo que te he prometido. Estoy aquí para ponerte de pie nuevamente, para que recuperes la esperanza, la fe y el amor. Puedes creer que yo te llevo siempre sostenido de mi mano y que si te agarras fuerte, no tendrás que andar por la vida dándote golpes innecesarios y llegarás mucho más lejos y más rápido. No te lamentes más por lo que quedó atrás, ni añores los eventos del ayer. Yo hago cosas nuevas y mi paz en ti se renovará para que puedas conquistar aquellos sueños y planes que tracé de antemano para ti. Yo te guiaré en medio de la espesa niebla y aunque no veas lo que hay del otro lado, si escuchas atentamente a mi voz, no te perderás y llegarás a tu destino. Una vez más te recuerdo, yo soy tu shalom, yo soy la fuerza que necesitas para enfrentar cualquier dardo del adversario que intente desestabilizarte. Si estás conmigo entonces no tienes nada que temer, eres más que vencedor en Cristo Jesús, mi Hijo amado, el Príncipe de Paz. Al hablar de paz, podemos poner los ojos en Jesús. Él les enseñó a sus discípulos la siguiente oración. Venga tu reino. Una de las características del reino es la paz. Cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar, viene la paz. Ahí es cuando las tormentas comienzan a disiparse y llega la calma. El gran llamado es el de traer el reino a nuestro corazón. Eso hizo Jesús. Él estaba experimentando una paz que los otros no tenían y que era mayor que toda tormenta. Precisamente porque sabía que quien le sostenía no era una barca, sino la mano poderosa de su Padre Celestial. Si tú estás experimentando algún tipo de tormenta en tu vida, de esas que te hacen sentir ahogado, sin fuerzas y en las cuales se hace cada vez más difícil encontrar una salida, Es momento de volver tu mirada al Señor y confiar que tomado de su mano vas a poder atravesar esa tormenta y saldrás ileso porque mayor es el que está contigo. Es momento de entender de una vez y para siempre que el propósito del enemigo es que a través del temor intentará dominar y gobernar tu corazón para guiarte al pensamiento incorrecto. Pero debes permanecer enfocado en Jesús para lograr lo que nunca has alcanzado. No te distraigan ni pongas tu mirada en lugares equivocados porque perderás la orientación y terminarás cayendo. Cuando quitas la mirada de Jesús y comienzas a mirar a otras personas, tiendes a compararte con ellas y a dejar de buscar el propósito de Dios para ti. Socialmente estamos rodeados de modelos equivocados que se miden por lo que tienen y no por lo que son. Modelos vacíos, huecos, sin valores ni principios. Por lo tanto, si dejamos de mirar a Jesús, fijamos nuestros ojos en las cosas que nos rodean y somos deslumbrados por atracciones mentirosas que Satanás mismo nos ofrece. Seremos presa fácil del adversario quien buscará seducirnos, incentivará nuestras sensaciones y nuestras emociones para que quitemos nuestra mirada del Señor. Te invito para que hoy, en medio de tu tormenta, puedas pedirle al Príncipe de Paz que renueve tu paz, que traiga calma y que te muestre el propósito por el cual estás atravesando esta dificultad. Recuerda, Él es Chalón y no hay nadie que pueda robarte aquello que el Padre conquistó para tu vida a través del sacrificio de su Hijo. Levanta tu voz en oración conmigo. Mi amado Señor, me acerco a ti clamando por tu ayuda. Tú eres el Príncipe de Paz. Solo en ti encuentro la calma que necesito para continuar. Sé que solamente Tú tienes el poder para salvarme y darme la calma que tanto necesito. Tú me has hecho, Señor, más fuerte en cada circunstancia. Te has mostrado con más claridad en cada adversidad. Has renovado mis fuerzas para que nunca deje de luchar. Reconozco, amado Dios, que el único lugar en el que puedo encontrar calma a la ansiedad de mi corazón es bajo la sombra de Tus alas. Hoy abro delante de Ti mi corazón sincero y completamente dispuesto a ser transformado por Tu poderosa mano. Anhelo que entre los dos se fortalezca una comunicación profunda, pues Tú eres la fuente de mi restauración y mi sanidad. Hoy expongo delante de Ti mi anhelo de rendir mi mente y mi corazón a Tu señorío. Te pido que tomes el control de mis pensamientos, amado Dios. Renuncio a todo pensamiento negativo y de derrota que haya en mí. Renuncio a toda duda y temor que me impide verte obrar a mi favor. Te entrego todo sentimiento contrario a Tu verdad. Toda cobardía que me paraliza y me impide obedecer a cada uno de los pasos que me invitas a dar. Ya no viviré errante. Te establezco, amado Padre bueno, como mi ancla y reconozco ante el mundo entero que Tú eres mi guía y mi sostén. No me obsesionaré con que las cosas deban suceder a mi manera. Me rindo completamente a Tus tiempos y a Tus formas. Reconociendo que Tú sabes todo de mí, todo mi futuro, Tú ya lo conoces. Y es por eso que sabes cómo obrar en cada situación para finalmente bendecirme como solamente Tú sabes hacerlo. Hay paz en mi corazón porque sé que Tú estás en control. Así que descanso plenamente en Ti, porque sé que me sostienes con Tu brazo de amor y de bondad. En el nombre de Tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Querido hermano, deseo que este mensaje haya bendecido poderosamente tu vida. Recuerda que eres importante para Dios y que Él siempre estará a cargo de todos tus asuntos. Si te gustó este mensaje, te invitamos a darle me gusta y a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, para que así no te pierdas ninguno de los próximos mensajes que Dios tiene preparados para ti. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.